Little Angel Español ¿Quién quiere un poco de limonada? Ordenar, ordenar, hay que limpiar Todo vamos a ordenar Ordenar, ordenar, qué fácil es Ordenemos todo bien Juntos vamos a limpiar Qué importante es ordenar Ordenar, ordenar, hay que limpiar Los juguetes hay que guardar Alguien se puede lastimar Y nos sentiremos mal Guardemos bien los juguetes Y evitemos accidentes ¡Hora de almorzar! ¡Caliente! Ordenar, ordenar, hay que limpiar Todo tiene su lugar No dejen sus cosas por doquier Siempre hay que guardarlas bien Respetemos nuestro hogar Todos lo van a apreciar Ordenar, 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 hay que limpiar Todo vamos a ordenar Nosotros podemos progresar Y no podemos jugar Hay que guardar los juguetes ¿Por qué podrían perderse? ¡Míralo! Ordenar, ordenar, hay que limpiar Cada cosa en su lugar Cada cosa en su lugar No está bien, desordenar todo Ordenemos poco a poco Hay que guardar los juguetes Porque podrían romperse Ordenar, ordenar, hay que limpiar Todo limpio quedará Limpiar, limpiar, es tan genial Que arreglamos todo acá Somos las mejores Y que arreglamos todo aquí ¡Oh! ¡Buen trabajo limpiando, niños! ¡Muy divertido! ¡Sí!